La actriz de cine y televisión Selma Blair hizo un anuncio que dejó impactados a muchos y tristes a otros, fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La actriz de 46 años dijo que el 16 de agosto le diagnosticaron la enfermedad, que afecta al sistema nervioso central. Estoy inválida. A veces me caigo. Dejo caer cosas. Mis memoria se nubla. Ha tenido aterrador pese a su enfermedad. La actriz está trabajando en un show de Netflix. Lo estamos logrando, y me río, y no sé exactamente lo que voy a hacer, pero daré mi mejor esfuerzo. También dijo que tuvo síntomas durante años pero que nunca los tomó en serio. Probablemente he tenido esta enfermedad incurable por 15 años por lo menos.